Vamos a darle la bienvenida al concejal Bernardo Weber, juntos por el cambio. Bueno, flamante concejal, menos de tres semanas en el Consejo Deliberante. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Compartimos acá el desayuno del Plaza Hotel, que agradecemos como siempre, como todas las mañanas, más allá de que todo lo que es restaurante está de vacaciones. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes ya vuelve todo a la normalidad. Pero gracias porque siempre nos atienden muy bien, pese a que hay mucha gente de vacaciones, se las arreglan para que tengamos el desayuno, cosa que agradecemos. Exactamente, hoy tenemos por aquí para compartir media luna, jamón, queso, tostadas. Ensaladita de fruta. Ensalada de fruta, jugos, untables, bueno, de todo. Bernardo, si gustás. Algo que a partir del próximo lunes vamos a poder estar degustando cualquier tandilense allí en el Plaza Hotel, en la calle Pinto 438, un lugar realmente muy agradable, que está para los turistas, por supuesto, pero también para los tandilenses. Hay muchas instalaciones del hotel que podemos disfrutar. Bueno, Bernardo Weber está con nosotros, concejal de Juntos por el Cambio. Habíamos puesto acá de presidente de la Federación Universitaria Argentina, concejal en Tandil, pero seguís siendo presidente de la federación. Sigo siendo, todavía yo fui electo en el 2018 como presidente de la federación y hasta el próximo congreso, que vendría a ser ahora en el 2020, tengo el mandato. Así que por ahora con la doble función. ¿Qué es la federación universitaria y qué función cumple? La Federación Universitaria Argentina es la federación que nuclea a todos los estudiantes universitarios del país. Vendría a ser como el órgano gremial que representa a todos los estudiantes universitarios. Entonces, nosotros cuando tenemos que charlar desde las paritarias docentes, digo, hasta las problemáticas propias de las universidades nacionales, en términos más generales, mi rol sería el de representante gremial ante estos espacios, digo, en articulación con el resto de los gremios, tanto con los docentes como los no docentes que componen la universidad, como también la articulación y la discusión y el debate con el Ministerio de Educación, los rectores y los diferentes actores del sistema universitario. Bien, y evidentemente, bueno, una tarea muy importante, más en momentos de crisis donde, bueno, en algunas oportunidades la educación sufre las consecuencias, ¿no? Sí, complejo. También me tocó esta doble instancia, ¿no? De haber tenido la posibilidad de ser presidente de FUA con un determinado gobierno y ahora ante la nueva coyuntura o ante la nueva realidad, también un poco ver qué nos depara a los estudiantes universitarios y qué discusiones o qué modelo va a seguir este nuevo gobierno. También eso genera mucha incertidumbre en algunos puntos y es importante saber para dónde van. ¿Se intuye algo? Es complejo, creo que la composición del nuevo gabinete es como muy ambigua. Por un lado tiene el Ministro de Educación, un rector de una universidad privada, graduado en una universidad privada, que por ahí se encuentra en las antípodas del sistema universitario que nosotros estamos acostumbrados, acostumbrados, a diferencia del que veníamos, que Alejandro Finocchiaro era un graduado docente de la universidad pública. Y por otro lado, sí, al frente de la Secretaría de Política Universitaria hay gente del propio sistema que entiende las discusiones, que entiende como mucho más de adentro qué es lo que está viviendo el sistema universitario. Entonces eso nos va a dar la pauta de dónde nos encontramos o hacia dónde queremos que vaya el sistema de educación en Argentina, pero no es sencillo, lógicamente todavía estamos esperando que se termine de asentar el nuevo gobierno, no hemos tenido canales de diálogo abiertos, no ha convocado todavía el nuevo Ministro, pero lógicamente estamos dando estos primeros meses para que un poco se trace esa línea y después lógicamente vamos a pedir si no nos convocan al diálogo para empezar a tener esa articulación que es necesaria para todo el sistema. Con esa trayectoria de militancia universitaria, también de militancia en lo político, ¿qué le va a aportar Weber al Consejo Deliberante? Nada, yo creo que desde mi punto de vista o de mi forma, creo que primero es acercar la voz de una nueva generación que entra al Consejo Deliberante, creo que, como saben, el piso para entrar es de 25 años, yo tengo 28, somos tres por ahí los concejales más jóvenes que hoy entramos, está Diana Esnaola del Frente de Todos, Sofía López de Armentia de Juntos por el Cambio, más representada con el PRO, y yo por la Unión Cívica Radical, creo que los tres tenemos la posibilidad de aportar la mirada o la visión de una nueva generación, de una nueva forma de entender la política, y creo que eso enriquece el debate porque va a aportar una nueva perspectiva y también desde nuestra formación, digo, los tres somos jóvenes que nos fuimos a la universidad pública a prepararnos, a formarnos, a capacitarnos, y hoy creo que estamos dando nuestras primeras herramientas, nuestros primeros pasos en la política territorial, y eso también va a apostar a decir, bueno, qué queremos para Tandil, qué es lo que nuestra generación necesita en cuanto a políticas de acceso a la vivienda, de primer empleo, digo, de discusiones propias que quizás otras generaciones no las tuvieron, no las tienen en el desarrollo diario del acceso al primer empleo, pero sí nuestra generación lo está discutiendo no sólo acá en Tandil, sino que es un fenómeno que se está repitiendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina, donde cada vez somos más los jóvenes que nos involucramos de forma directa en la política. Bernardo, ¿quién te convoca y cómo te convocan para formar parte de la lista de concejales? Me convoca tanto Miguel Lunghi como Julio Licchiribetti, que son los dos que me hacen ese primer llamado para conformar parte de la lista. ¿Qué te pasó ahí? Nada, fue una linda sorpresa, una grata sorpresa, creo que uno siempre tiene la aspiración y las ganas de poder ser parte o protagonista en su tierra, de ser un poco profeta en su pueblo, yo tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera y un poco desarrollar mi militancia universitaria en un esquema más nacional y tener la posibilidad de ser convocado a mi ciudad, a mi lugar, lógicamente es algo que a uno lo llena de orgullo o lo enriquece muchísimo y también una responsabilidad muy grande, yo creo que uno siempre acá tiene la obligación de estar a la altura de la circunstancia, digo, estudiar, prepararse, formarse, leer, porque no solo tiene que dar respuestas en materia política, como lo puede hacer en cualquier espacio de responsabilidad, sino también de cara a los amigos, los vecinos, la familia, digo, que son los que día a día tienen la posibilidad de ir controlando cómo es nuestro trabajo, qué vamos haciendo. ¿Cómo compatibiliza esa doble función de presidente de la FUA y, bueno, la de concejal, que, bueno, ambas demandan mucho tiempo, supongo? Sí, la verdad que es un trabajo muy desgastante, viajando mucho, pero también se puede llevar, digo, la verdad que en ambos lugares he tenido la posibilidad de formar grandes equipos, digo, no soy yo solo, digo, pensar que uno es un hombre solo, digo, llevando adelante esas tareas sería impensado, sí creo que, bueno, acá me toca el desafío de sumarme a un equipo que ya viene gestionando hace 16 años y la verdad que cuando me convocaron fue lo primero que me atrajo, digo, ver un proyecto con futuro, un proyecto que viene caminando, que realmente a todos los que tuvimos la posibilidad de recorrer el país, cada vez que habla de Tandil o de este modelo de ciudad, es algo donde todo el mundo te pregunta, te frena a preguntar, digo, eso te llena de orgullo y la verdad que te da mucha empatía y te da muchas posibilidades a la hora de trabajar y eso creo que está muy aceitado y en parte a la FUA, digo, al ser un cargo gremial y un cargo legislativo, no son incompatibles, pero sí, lógicamente, te requiere esa doble atención y hoy al estar arraigado acá y ya no tanto en Buenos Aires, requiere mucho el uso del teléfono que es fundamental. Claro. ¿Cuáles son los temas que te interesan de Tandil en cuanto a decir, bueno, a ver, en esto me quiero involucrar, me gustaría trabajar en tal o cual proyecto, sabiendo que, bueno, generalmente el bloque de Juntos por el Cambio presenta los proyectos en conjunto, si no de manera individual, pero bueno, cada uno aporta lo suyo. ¿Qué te gustaría aportar para Tandil? Sí, creo que en eso principalmente es el trabajo colectivo que viene realizando el bloque, donde hoy a mí me toca sumarme a este bloque que ya viene trabajando y viene trabajando muy bien, pero sí creo que en materia de agenda joven creo que es el desafío que quizás nos toca llevar adelante a nosotros, desde nuestra visión de la cultura, digo, que no es la misma de las quizás otras generaciones, incluso las generaciones más próximas a nosotros, digo, eso por un lado, después en materia de educación o en materia de articulación universitaria, digo, vengo del sistema universitario con una trayectoria larga, digo, para lo que es mi edad, digo, yo fui consejero directivo, consejero superior en la Universidad Nacional de La Plata, tuve la posibilidad de ser representante regional de la Franja Morada y hoy como presidente de todos los estudiantes del país, nada, aportar un poco esa articulación, tenemos una ciudad universitaria importantísima con una universidad muy importante y creo que tratar de aportar ese vínculo o esa articulación por lo menos me interesa y me seduce ese rol y es un poco también lo que vengo hablando, tengo mucho diálogo también con Roberto Tassara que han logrado hacer el acuerdo del Bicentenario en Tandil y creo que es una medida excepcional, creo que la universidad tiene la capacidad de aportarle en materia científico-tecnológica un montón de herramientas a la ciudad y creo que en ese punto está buenísimo, así que desde todos esos aristas digo, el rol que me vaya encontrando y que vaya necesitando y que vaya pudiendo ser útil también al gobierno, estoy para aportarlo. Bien, a la pasada mencionó justamente el tema de la ciudad universitaria, ¿Tandil tiene realmente conciencia de que es una ciudad universitaria? ¿Qué rol tiene en este sentido a la sociedad tandilense? Yo creo que es un rol que se ha ido asentando en el último tiempo y que se ha ido fortaleciendo, la UNICEN es una universidad con una característica muy propia, estar dividida en 3 localidades distintas, 4 con Quequén, genera ciertas complejidades, porque cada una de esas ciudades tiene sus complicaciones, sus problemáticas, sus discusiones, entonces esa triple articulación que tiene que tener la UNICEN es bastante compleja, pero creo que también ha tomado un protagonismo mayor y ha tenido un crecimiento importante y tiene un desarrollo científico que la destaca por sobre el resto de las universidades nacionales, creo que ha tenido la capacidad de desarrollarlo de forma efectiva y creo que esta articulación que hoy planteaba que existe entre el municipio y la universidad es la herramienta fundamental para poner a la universidad pública al servicio del desarrollo de su ciudad, pero también de la región, que creo que es un poco el rol que está intentando cumplir Tandil hoy en toda la zona. Bien, hagamos una pausa, estamos con Bernardo Weber, concejal de Juntos por el Cambio. Bernardo Weber, se trata de concejal de Juntos por el Cambio, asumió hace muy poquitos días, asumió el 10 de diciembre. Bueno, ¿en qué comisiones más o menos está trabajando? Me tocaron, integramos vocalías, los que integramos no presidimos ninguna de las comisiones, por lo menos por parte de nuestro bloque, los nuevos integrantes del consejo. Me tocaron dos muy técnicas, una es la de economía y hacienda y la otra de interpretación y reglamento, yo soy abogado, así que eso me... Un poco también fue directamente a esa comisión. Y después por otro lado estoy en derechos humanos, género y seguridad, que es la que compartimos ahí con Luciano Horacio y un par más de los concejales que me tengo que integrar, que por ahí tiene una temática un poco más puntual o desarrollada. Correcto. ¿Qué análisis haces del gobierno provincial y nacional? Ayer justo hubo una reunión donde estuvo presente el intendente Lunghi con el gobernador y otros intendentes del espacio. ¿Qué análisis estás haciendo de lo que... dos cosas, de lo que pasó con el gobierno anterior y de lo que está pasando ahora con el actual? Bien, creo que en términos políticos vivimos una transición, digo que tuvo sus aristas o sus detalles, pero dentro de todo fue sana para la política argentina, que es algo que hoy la sociedad, a todos los que hacemos política, nos está exigiendo, digo que la política diálogo, que se ponga de acuerdo, creo que... ¿Hablas del gobierno de Macri? Tanto el gobierno de Macri, yo creo como Alberto por ahí tuvo una línea parecida que creo que Cristina no la entendió, no la tomó, pero sí intentó generar algunas puentes o algunos canales de diálogo un poco más profundos. Creo que es necesario empezar primero antes de la cantidad de medidas que se tomó, hacer un diagnóstico en conjunto de qué es o cuáles son los problemas que hoy tiene la Argentina y cómo se tienen que solucionar. Me parece que en esos términos Kicillof tomó una medida muy radicalizada con algunas cuestiones, creo que la posibilidad o la manera de querer imponer cierta cantidad o una batería de leyes en cuanto a materia impositiva y demás no es sano para la política, creo que tendría que rever y apuntar a tener mucho más diálogo con el resto de los sectores de la oposición, porque también fue lo que votó la gente, creo que la gente dio un equilibrio en las cámaras que no te permite hacer y deshacer a gusto y placer, sino también creo que es necesario generar estos espacios de debate, los superpoderes de Alberto no están buenos, creo que hay un montón de cuestiones que son necesarias para analizar y en cuanto a la materia impositiva creo que este gobierno por lo menos en primera medida está tomando o está ajustando sobre los mismos sectores que criticó previo a la campaña y creo que este ajuste está recayendo mucho sobre la clase media, vemos como en la provincia de Buenos Aires un impuestazo al sector inmobiliario, donde por ejemplo en una ciudad como Tandil afecta el 84% de las viviendas, el máximo establecido en el impuesto, entonces creo que todas esas cuestiones... ¿Cómo, cómo? Que el impuesto inmobiliario repercute cerca del 84% de las viviendas de Tandil, el máximo. El 75%. Claro, es decir, y un 16% queda sobre la mínima del impuesto. Bueno, eso en caso de aprobarse. Claro. No, claro, de la batería de proyectos que trae. Es un dato no menor. No, 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 hoy lo leíamos hoy temprano respecto a ese tema. Ahora, es cierto que, digamos, de aprobarse sería un ajuste verdaderamente importante. Ahora, no le vamos en saga acá a nivel local. Estamos lejos de esos números, creo que estamos en el 52%, creo que es el promedio que terminó estando. Sí, termina siendo un poquito más. 53% termina siendo. Pero siempre es mucho más... Y creo que también... Sí, perdón, Bernardo, siempre es mucho más de lo que a los trabajadores, que son los que aportan, les aumenta en el bolsillo. Bueno, Tandil tiene una tasa muy alta de contribuyente, digo, de pago efectivo de esas tasas, porque también creo que la ciudad o la población de Tandil ve cómo la plata de sus impuestos vuelve a la ciudad, ¿no? Creo que eso es algo fundamental y eso te diferencia por cualquier ciudad o el resto de la provincia de Buenos Aires. Digo, esa posibilidad de ver que tenemos una salud pública de excelencia, esa posibilidad de ver cómo te afaltan tu cuadra, esa posibilidad de ver que cuando uno tiene un emprendimiento, una idea, o un trabajo para llevar a Tandil, encuentra un Estado local o municipal que lo respalde y lo acompañe en todos esos proyectos, creo que habla un poco también del modelo de ciudad que tenemos y si bien lógicamente sabemos que muchas veces son complejos, digo, los aumentos porque a veces son imposibles, digo, si no sería muchas veces inviable el Estado municipal, porque sabemos que muchos de los recaudados es a través de la coparticipación, pero otro alto índice a través de las tasas, digo, la coparticipación todavía Kicillof no trae la certeza, digo, de cuánto va a estar redistribuyendo a cada una de las ciudades y si vamos a seguir teniendo el fondo de inversión educativa o cómo vamos a tener en materia de obras públicas, creo que este aumento lógicamente a nadie le agrada tener que aumentar las tasas municipales, pero todo el mundo, creo que la gran mayoría de los tandilenses tiene presente que ese aumento de tasas va directamente involucrado en la atención de la salud pública, en la atención, digo, del desarrollo productivo de la ciudad y cómo tiene que seguir transformándose Tandil. Uno de los temas que en su momento la federación universitaria que Tandil había reclamado tenía que ver con la ampliación del boleto universitario para ingresantes para el mes de febrero cuando están dando exámenes y todo eso, como dirigente de la FUA, bueno, ¿piensa tomar cartas en este asunto? Yo creo que el tema del boleto es un tema sensible, Tandil es una ciudad de avanzada en cuanto a que son la materia de ampliación de derechos y sobre todo en esta temática. Me parece que en su momento Scioli cuando se fue al gobierno sacó de una forma así meramente electoralista un boleto provincial que requería 65 pasajes y demás, que Vidal lo fue implementando progresivamente porque lógicamente se dejó el proyecto de ley aprobado pero no se explicó de dónde se iba a financiar, donde se avanzó mucho en estos cuatro años pero yo creo que ahora también está en Kicillof la responsabilidad de implementar el boleto en toda la provincia de Buenos Aires. Ese boleto que requiere 65 pasajes, que tiene cuatro tramos para aquellos estudiantes del interior que necesiten volver a sus ciudades o a diferentes lugares de la zona, que muchas veces es costoso y es complejo. Y también creo que por lo menos desde mi rol de la federación universitaria, más allá de la responsabilidad que tengo con el gobierno local, venimos discutiendo ya hace muchísimo tiempo la implementación de un boleto nacional. Yo creo que es necesario dar respuesta porque las universidades son nacionales y están bajo la esfera del gobierno nacional y si bien el esfuerzo que hace el municipio para acompañar a cada uno de los estudiantes universitarios es importante, creo que no puede depender solo de un esfuerzo de un gobierno local, sino que tiene que ir acompañado de la Universidad Nacional de Centro, yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata y por ejemplo en nuestra universidad existe un boleto propio garantizado por la universidad, es decir, un aporte en cuanto a materia de transporte y nosotros hoy vemos cómo en Tandile ese aporte o esa colaboración por parte del boleto existe solo por parte del gobierno municipal y eso a veces se hace mucho más complejo. ¿Del pedido este de la FUA, de la federación local? Sí, obviamente se puede seguir trabajando y creo que constantemente se está analizando a través de la comisión de transporte, se están analizando las diferentes aristas o problemáticas que puede traer el boleto, sabemos que es una materia compleja, que es una materia sensible y que venimos dando la discusión y recientemente tuvimos un aumento del boleto que lógicamente no es ameno para nadie porque sabemos que eso impacta sobre los sectores trabajadores, sobre los que menos tienen, pero también fue una cuestión donde todos los bloques, tanto el frente de todos como integrar, como el de Juntos por el Cambio, nos pusimos de acuerdo porque lógicamente entendemos que venimos en una devaluación importante con el aumento de tarifa, de precios, donde muchos de estos precios están atados al precio dólar como es el caso del combustible, entonces es complejo pero lógicamente no hay que desatender y de mi parte jamás le digo corrí de la discusión o del debate esas cuestiones, sino mucho menos he estado a disposición siempre del movimiento estudiantil de la UNICEF, pero en general de todo el país con esta discusión. Bernardo, te agradecemos mucho, te vamos a volver a invitar por supuesto, gracias por molestarte hasta acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Bernardo Weber, concejal de Juntos por el Cambio, charlando...